¡Hey! ¿Qué tal? Les saluda Charbel Curi y el día de hoy estoy en la intimidad con Rosa Distrito. ¡Prepárense! Me defino como una persona responsable, muy trabajador, muy dedicado, centrado, actualmente más realista y muy divertido. Me hace feliz la paz. Creo que he ido madurando poco a poco en mi vida y mientras tenga paz, me da la felicidad para poder hacer todo lo que quiera ya, porque sin paz, pues la verdad es que no puede hacer nada. Me hace enojar la hipocresía, me hace enojar la gente irresponsable y el calor. Tengo una base de cosas que tengo que realizar, pero esas cosas que tengo que realizar, como el de muchos de mis compañeros, está padre porque es distinto, porque conoces gente diferente. Entonces, un día cotidiano es despertarme, comer. A veces en las madrugadas también me despierto a comer porque me da mucha hambre en las madrugadas, pero un día cotidiano es de trabajo, familia y me reservo un espacio para mí o para mis amigos a hacer ejercicio. Es muy buena pregunta. Hace tiempo, o en la mayoría de mis publicaciones siempre le he agradecido como a mi mente. Y primero a Dios y luego a mi mente y luego a mi gente. Pongo gracias Dios, gracias mente, gracias gente. Porque creo que sin una buena mentalidad o un buen cerebro que te pueda decir qué es lo que tienes que hacer, no podrías tener un equilibrio y a lo mejor te pierdes en cualquier profesión, en cualquier rubro de la vida. Y hubo un tiempo en el que empecé a tener mucho trabajo. Me gustó porque yo lo busqué, pero ya era un exceso. Entonces fui por primera vez a terapia, que me encantó y creo que muchos deberíamos ir a cierta edad o no cierta edad en algún punto de la vida para recibir otro punto de vista de la gente. Y me decían, ¿qué es lo que tienes de exceso en tu vida? Y yo le dije, pues de exceso en mis tiempos, pues trabajo. Y me dijo alguien que me da terapia, no les voy a decir qué tal, les voy a decir qué tal. Me dice, pues todo es un equilibrio en la vida. O sea, para exceso de trabajo, pues tienes que comenzarlo con otra cosa. Porque dice que cuando realmente la gente es floja, le dicen, es que eres un exceso, eres un flojo, un huevón o lo que sea. Entonces ponte a trabajar y ponle el exceso al trabajo y demás. Entonces para un exceso de trabajo, me dijo exceso de diversión. Pero no un lunes a viernes o lunes a domingo exceso de diversión, sino cuando salgas, hazlo bien. Si vas a trabajar, hazlo bien. Si te vas a divertir, hazlo bien. Sin pensar, me estoy tomando una, o ya es tarde, o ya son las 5, o ya son las 7. Porque para despertarte o para ir a trabajar, sí son las 5 de la mañana. Y son las 4. Entonces ese es el equilibrio. Empecé a encontrar el equilibrio entre la vida social y la vida laboral. La semana tiene 7 días y de los 7 días procuro ir 6. Cuando mal me va, voy 5. No importa la hora, mi día laboral empieza a las 7 de la mañana y termina a las 9 de la noche. Sé que si hubiese gimnasios, sé que hay gimnasios 24 horas, pero no me inscribo porque sé que voy a usar el tiempo de trabajo y en la madrugada estaría yendo al gimnasio. Entonces, después de que termino mi rutina de trabajo, voy a mi rutina de ejercicio, que es después de las 9 y 10 de la noche. Y son una hora, hora 40. Pero además de eso, no nada más es el ejercicio. Empecé hasta hace unos años a implementar lo que es una dieta estricta de lunes a viernes. Y la dieta me cambió el cuerpo por completo. Y el cuerpo ya sabe qué es lo que necesito. Y ya me puedo dar mis malpasadas los fines de semana. No pasa nada. O entre semana también sí se necesita. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que me gusta? Creo que en la mirada puedo decir todo. Me pueden conquistar a través de la mirada y la espontaneidad. Una persona divertida. La verdad es que a mí no me gusta la gente que está siempre como down. La gente que está. Yo soy muy divertido y muy hiperactivo. Entonces, la gente divertida y que tenga algo que contar. A mí me gusta conquistar todo. Con todo. Yo la verdad es que no soy medias tintas. Me entrego por completo. Mis amigos lo deben de saber. Y mi gente también, mi familia y demás. Yo la verdad es que no es... Yo no voy... Ah, voy pasito a pasito. Si ya decidí estar con alguien, es todo o nada. Me gustaría tener varios. Porque creo que así como me gusta hacer el bien a la gente y ayudar. Porque, por ejemplo, ahora que crecí en este ámbito del entretenimiento, a mí me costó mucho trabajo. Y tú lo puedes saber que al iniciar, pues que te abran las puertas de muchos lugares, que te empiecen a conocer. Es muy difícil que empiecen a respetarte por el trabajo que estás haciendo. Y ahora lo que hago, no es un superpoder, pero lo que hago es tratar de ayudar a las nuevas generaciones para que les sea más fácil. Pero las nuevas generaciones, no las de cristal, que se molestan de todo. Sino a las nuevas generaciones que yo ya les eche un ojo que sé que tienen materia y mente para hacer las cosas. Y me gusta ayudarlos. Pero el superpoder, regresando a la pregunta que me gustaría, sería el teletransportarme. Me gustan los trayectos de los lugares y las cosas y viajar, pero el camino a veces es tan tedioso. Y más cuando regresas. Cuando vas, vas bien emocionado a cualquier lugar. Sea trabajo o sea viaje de placer. Pero el regreso, no sabes cómo me pesa por completo. Entonces, si me pudiera teletransportar, y ya, yo haría el bien, el mal, lo que sea, pero teletransportar. Bueno, este año cumplió oficialmente 25. 25 años que se pasaron rápido. La verdad es que nunca me viento en la edad. Empecé a los 9 años justamente en un foro de televisión, en un programa nacional de niños que era aquí en Guadalajara. Después tuve un grupo de música como 10 años y entré a estudiar la carrera de comunicación. Después empecé un consejo que siempre les daba a toda la gente que lo puedo dar ahorita. Mis compañeros de la carrera, muchos de sus papás les firmaban las. Las prácticas y demás. Y, ¡ay, qué fácil! Entonces yo me empecé a hacer realmente prácticas a las televisoras de aquí, en Jalisco. Y empecé a conocer mucha gente. Creo que me ha ido bien por las relaciones públicas que puedas hacer, porque creo que la vida está hecha de relaciones públicas. Y saber tratar a la gente, saber tratar al lugar donde estás trabajando, a tus compañeros. Me han ofrecido varios programas. Empecé desde abajo, literal desde abajo, desde redacción de notas. Me refiero de abajo porque ahora sigo redactándolas, pero eso fue de lo primero que empecé a hacer. Buscar información, redacción de notas. Entonces, literal, me hice en el campo. Salí a reportear, porque lo sigo haciendo. Literal, puedo decir que sí. Todo lo que hago y lo que ves en pantalla, lo puedo hacer desde cero. No llego y me siento y me dan algo para hacer, sino lo puedo hacer desde cero y lo puedo llevar hasta casa a las personas que lo puedan hacer. Proyectos buenos, o sea, 25 años. Te puedo decir que cumplí 13 años en Televisa. Llevo 5 años en TV Azteca como director de espectáculos. Llevo 5 años en el programa número 1, que es La Perra Tarde de EXA. Actualmente en la estación Pop, acá en Jalisco. Este año cumplo 10 años en Univision Miami, para El Gordo y la Flaca, para Univision Noticias. He hecho algunas otras cosas para otros programas. Trabajando 8 años con Disney directamente, que hemos hecho Disney Latina, hemos hecho para las páginas, hemos hecho para lo que sea. Llevo 3 años como imagen nacional de mega en toda la república y en mis redes sociales. La verdad es que ha sido un viaje bonito y de muchos amigos. Yo estoy de la parte de los reporteros y de los conductores. Y creo que a veces muchos conductores no entienden el trabajo de los reporteros. Y a veces, es que ¿por qué no pregunto? Ah, es que mal creado. Es que hubiera corrido. Es que ¿por qué no lo traes? ¿Y por qué no traes esta nota? Entonces, al estar yo ahí, les digo, todo tiene un proceso. Y una vez me dijeron una frase que decía que si la gente supiera cómo se hace la televisión, la verían de rodillas. Porque la verdad es muy pesado, al igual el periódico, al igual algunas otras plataformas. Porque lo que vemos en televisión, yo les digo, sí, ¿tuviste una nota? Ay, sí, pero es que se cayó y no lo metieron, no lo vieron. Pero les digo, sí, pero el trabajo fue de 8 horas y lo que estás viendo en televisión es tan solo un minuto y medio o una página nada más estás leyendo y no sabes todo lo que se tuvo que pasar. Entonces, yo lo dignifico llevando el mensaje de los trabajadores de campo, que yo también soy de campo, a la mesa de conversación de conductores que nada más hablan. ¡Suscríbete al canal! Bueno, muchas. La verdad es que todas son muy buenas. Me he llevado grandes sorpresas. He hecho grandes amigos, grandes amigas en el mundo del entretenimiento. Muchas de ellas por WhatsApp, cotorreamos y demás. Creo que te las ganas. Experiencias bonitas, muchas, porque creo que a diferencia de muchos otros compañeros de espectáculos o del entretenimiento nacional e internacional, que buscan nada más como lo amarillista o como atacar, me he podido ganar con mi trabajo y con la educación que tengo, con mi propia línea editorial, porque más allá de que trabajes en una empresa que te pida hacer estas cosas, cada uno puede hacer su propia línea editorial de puede ser más piqui, puede ser más el que siempre trae peleas con los artistas y demás. Yo jamás en la vida he hecho buenos amigos con los artistas. Una gran experiencia es, yo siempre fui fan, y ahora en Rocio Distrito lo puedo decir bien a gusto, de Britney Spears. Y una de mis experiencias más padres fue cuando vino aquí al Estadio 3 de Marzo y pude estar al lado de ella en una fotografía, y verla y escucharla, y aunque no hablaba mucho en ese entonces, porque como todos saben, traen su rollo, pero fue una de las experiencias más increíbles en mi vida. Si hay malas, porque son rachas, y dices, ¿por qué esto? ¿y ahora por qué esto? O problemas en algún proyecto o rachas malas, te voy a decir, soy muy dedicado, y la verdad es que creo que si te puedo decir directamente que por mí no se ha terminado ningún proyecto nunca, te lo digo tal cual de frente. Esas rachas malas o esos problemas son por gente que a veces no se compromete, y que ya estamos en un proyecto a veces muy sólido y va caminando muy bien, y de repente a alguien se le ocurre, ¿saben qué? Ya me fastidí, ya me voy, y ya no me quiero dedicar a esto porque ya no es lo mío, entonces ese tipo de personas como que te desequilibran, porque estás haciendo un equipo, porque un proyecto se conforma por varias personas, y pues nada, darle para adelante y buscar a esos nuevos talentos que puedan estar ahí. O también con mi familia. Cuando tengo algún problema o algo, siempre corro a casa con mis papás, no que sea un hijo de papis, pero me refiero a que son como mis mejores consejeros, es como mi momento de paz, donde todos los problemas se pueden olvidar. Tengo muchas metas, creo que al día de hoy las metas que me puse hace algunos años, pocos años, porque no soy de metas largas, me refiero a, tengo sueños que quiero cumplir, no los digo como sueños, como metas que realmente sí las voy a hacer, las he ido haciendo todas, las que he querido, quisiera como pasar o internacionalizar mi carrera, estoy buscándolo, ya la vida está hecha de contactos, creo que se puede, internacional me refiero a, muchos me dicen, ah, pues es que ya lo haces, mis notas están casi todos los días en Univision, por todo Estados Unidos, lo ponen en Latinoamérica o lo que sea, pero empaparme de más proyectos y más producciones internacionales, que sé que hay, pero a veces por la carga de trabajo local, pues me es imposible o viajar o buscar o seguir, pero sí crecerlo, seguir enseñando a las nuevas generaciones a hacer las cosas bien, porque creo que esas nuevas generaciones son las que nosotros ahora nos vamos a topar después en el futuro, y creo que voy haciendo buenos amigos desde ahorita. No, si hay un límite creo, el código de ética con los amigos, el no hacerle daño a alguien, no, nada por encima de la libertad ni de la seguridad tuya ni de los demás, creo que quitando eso puedes hacer todo, en la guerra, en el amor, lo que sea, todo sin herir, sin lastimar, sin la libertad y sin la seguridad tuya o de alguien más. De ahí en más, creo que creo que sí. Y la verdad es que sí te puedo decir que he tenido problemas, he tenido personas, he tenido relaciones con personas o lo que sea, pero la verdad es que creo que tengo bien claro lo que quiero y por encima de todo, la verdad es que creo que lo voy haciendo y lo quiero. Pues a todos mis amigos de Rosa Distrito, les saludo a Charbel Curi, muchas gracias por ver, leer y disfrutar esta entrevista y las fotografías, la verdad es que la pasamos muy bien. Bueno, pues yo les quiero decir a todos gracias por su apoyo, porque a lo largo de estos 25 años he recibido mucho cariño, he recibido muchas críticas constructivas de muchas personas que me han hecho crecer, que me han hecho seguir en el camino. Seguimos firmes haciendo lo que nos gusta y la verdad es que creo que siempre he dicho como una frase, cuando tienes en la tierra y para crear un impacto necesitas a veces irte a los extremos, pero sin ofender y sin ir por encima de los demás. Siempre con lo que tú quieres y arriba.